Este viernes 22 de febrero a las 20 horas, Regui Andino presentando en la muestra de Horacio Hermosa, pinturas voladoras no identificadas, la cultura es lo que nos hace crecer como pueblo, te esperamos, no faltes, Regui Andino y la muestra de Horacio Hermosa, después no digas que no te avisé, que no te avisé, que no te avisé. ¡Gracias! 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 Música ¡Vamos! 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 Hoy los vecinos de nuestra localidad reciben con beneplácito al señor Hermosa, agradeciéndole distinguirnos con su presencia y más aún con permitirnos tener acceso a sus obras. Por ello, el Intendente Municipal de Tapilla del Monte decreta. Artículo 1. Declare sede de interés cultural a las muestras pinturas voladoras no identificadas del artista plástico señor Horacio Hermosa, que tendrá lugar entre el 22 al 25 de febrero de 2019 en las instalaciones de la Sala Poeta Lugones en el marco del Festival Alienígena 2019. Artículo 2. El presente decreto será refrendado por su Secretario de Gobierno y la señora Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo 3. Comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publiquese desde el Registro Municipal y archívese. Bien. Cameras. Malá, hermano que es. En cuanto a las pinturas de tu amigo, hermosas, me encantaron, wow, una nota, bellísimas, porque son realmente muy, muy, muy originales, me parecieron divinas, desde el año que lo felicito, que es una obra muy, muy bella, muy original. Gracias.